aquí estamos para servirle con mucho gusto en este día no sé si de tarde o por la mañana donde usted está pero en este día quiero decirle que vamos a traer una palabra poderosa una palabra de parte de Dios una palabra que va a fortalecer sus ánimos estamos hablando de proverbio capítulo 14 versículo 12 y del salmos 103 versículo 17 en esta en este momento le habla la pastora delba de ruso estamos pastoreando por la misericordia de Dios ministerio evangelístico castillo fuerte iglesia de Dios así que en esta tarde hermano vamos a comenzar leyendo en proverbio donde dice hay caminos que al hombre le parece correcto derecho pero su fin es camino de muerte y en salmos tres 103 perdón 17 dice más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre lo que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obras bendito sea tu nombre señor alabamos y bendecimos tu nombre te damos gracias porque tú eres Dios y fuera de ti no hay vida no hay lugar donde correr no hay lugar donde esconderse no hay donde escabullirse porque tus ojos nos pueden ver gracias señor en esta hora lleva a los corazones esta palabra para sanidad para liberación para fortaleza para aumentar su fe en el nombre de Jesús amén pues bien mis hermanos así como dice la biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho le parece correcto le parece perfecto en su propia opinión en su propio sentir hay hombres que quieren dar pasos hay hombres que tienen deseo de ensancharse hay hombres que tienen deseo de crecer todo el mundo corre por algo que tiene en sí mismo que quiere verse que quiere mostrar lo que tiene pero cuando los caminos que nosotros tenemos los caminos para correr los caminos para buscar los caminos para conseguir lo que creemos que no va a ser es fiable confiable arraigable muchas veces la mayoría de veces es más siempre si Dios no está ahí es un fracaso hay camino que al hombre le parece correcto pero su fin es camino de muerte que podemos decir hoy hoy estamos viendo todo lo que está pasando en nuestra sociedad en nuestro entorno en el mundo porque la gente toma decisión y no toma en cuenta a Dios la gente toma decisiones por lo que siente por lo que quiere por lo que se afana por lo que busca pero la gente no piensa en Dios estoy hablando de las personas comunes y corrientes porque nosotros los cristianos tenemos que buscar la dirección de Dios aunque hay mucho que no la buscan y hay mucho que se desesperan y hay mucho que se envuelven en el afán y no buscan la dirección de Dios porque porque esperar en Dios no es fácil si fuera fácil hermano todo el mundo esperar en Dios pero esperar en Dios no es fácil porque porque hay cosas que nos que nos tienen que detener hay que comer pero no hay comida hay que bañarse pero no hay agua hay que vestirse pero no hay ropa hay que inscribir los muchachos los niños en la escuela pero no está la provisión no está la condición entonces la gente va a desesperarse y va a buscar por su propio medio suplirse sus necesidades y cuando las personas que no conocen a Dios o que conociendo a Dios buscan la forma de suplirse sus propias necesidades entonces caen en mentira caen en engaño porque el enemigo le va a buscar las facilidades pero en el enemigo no hay verdad en satanás no hay verdad el es padre de mentira usted no va a conseguir en satanás ni en el mundo ni en la sociedad ni en el sistema ni en su propio conocimiento usted puede confiar usted no puede confiar ni en su propia preparación académicamente hablando porque que hay cosas en que va a invadir la carne va a invadir el alma va a pedir entonces cuando no estamos conectados con Dios vamos a tomar decisiones que no son necesariamente la las mejores no son las que nos convienen no son las del momento no son las que vienen de parte de Dios y cuando las cosas no vienen de parte de Dios por más que usted se haya preparado por más que usted se prepare si las cosas no vienen de parte de Dios usted puede ser fulanito de tal usted puede tener la sangre azul cuando las cosas no vienen de Dios no pueden salir bien cuando el origen no está puesto en Dios las cosas no pueden salir bien no se puede al mar oiga me bien una estrategia para tener victoria para ver la gloria de Dios cuando es por nuestro propio propio razonamiento cuando es por nuestra propia opinión cuando nosotros por nos ponemos en las manos de Dios y Dios comienza a direccionar no comenzamos a ver los reflejos las pautas la trayectoria dice por eso fue que Jesús dijo que por su fruto los conoceréis porque los pasos que da una persona dirigida por Dios son los pasos que van dejando ver frutos que van dejando ver evidencia de que Dios está en el asunto a que no es fácil no verdaderamente no es fácil ser cristiano como nos manda como nos llama en sus mandamientos no es fácil por eso es que yo siempre digo y no me canso de decir que esto es para valiente hermano para valiente para gente que tengan decisión para gente que tengan un sentido un amplio sentido de lo que es un compromiso de lo que es una responsabilidad porque porque el cristiano aún viviendo en esta tierra aún viviendo en medio de este sistema no puede caminar como camina el sistema no puede ir a la misma dirección que va el mundo viene en vía contraria aparentemente en vía contraria usted viene en la línea correcta en la vía correcta porque usted viene dirigido por Dios guiado por el espíritu usted viene confiando asentando cada paso en los principios de su palabra que es la palabra de Dios y qué pasa que cuando nosotros nos ajustamos a caminar por la palabra todo se nos hace más difícil porque porque hasta para usted levantarse por la mañana hasta para usted prepararse para ir a su a su trabajo a su lugar donde usted está empleado usted necesita dirección de Dios para usted comer necesita dirección de Dios para usted acostarse necesita dirección de Dios porque Dios que hizo su organismo que hizo mi organismo que hizo mi cuerpo el cuerpo tiene una regla el cual Dios la puso ahí desde que creó al hombre y ese cuerpo le funciona a usted le funcionan a el hígado los riñones el corazón todos sus órganos funcionan como deben de funcionar si no hay una enfermedad si no hay una anomalía pero qué pasa mis hermanos mis hermanos amados que cuando esa orden se le dio por el soplo de Dios a ese cuerpo funciona hay gente que tienen 100 años el corazón no se le ha parado ni un día de fiesta ni una hora de recreo está funcionando ese corazón 80 90 70 años y no se para entonces así mismo debemos nosotros de ser en el cuerpo de Cristo nosotros debemos de ser miembro que funcionemos porque no es con nuestra fuerza con la fuerza del Señor que funcionemos que accionemos guiados por el espíritu porque el espíritu trae el día para cada cosa así como el día tiene su propio afán dice la biblia así mismo lo que son guiados por el espíritu lo que somos guiados y dirigidos por el espíritu sabemos que tenemos que apartarnos para Dios que tenemos que buscar una respuesta en Dios que tenemos que hacer planes que tenemos que hacer proyectos que tenemos que visionar que tenemos que soñar pero Dios tiene que estar ahí en primer plano Dios tiene que tener la prioridad en todo lo que nosotros planeamos hacer querramos hacer porque de la única forma que un cristiano puede salir victorioso de cada paso que dé cuando nosotros vamos a casarnos o vamos a ir a a tomar a inscribirnos para hacer una carrera académica ya hemos tenido un sentir hemos tenido una inquietud ya sentimos soñamos con eso que queremos ver ya realizado en nuestras vidas pero como hay camino que al hombre le parece correcto pero son camino de muerte son camino de fin son camino que mutilan son camino que matan son caminos que no empujan hacia atrás en vez de hacia adelante que quiero decir con eso que todo lo que ponga en la mano de Dios que todo lo que espere que Dios dé una respuesta que tú espere en el silencio que en medio de todas las voces que te que te puedan aparecer tú espere verdaderamente la respuesta de Dios y que tú conozca cuál es la voz de Dios cuál es la tratanza de Dios contigo porque Dios tiene una forma de hacerse entender por cada uno de nosotros no importa el nivel académico que podamos tener no importa que quizá haya alguien que no sepa leer o escribir que no tenga ninguna ningún nivel académico eso a Dios no lo limita a comunicarse contigo él sabe cómo lo tiene que hacer él puede hacerlo de cualquier forma y tú lo vas a entender entonces como la misericordia de Dios son desde la eternidad y hacia la eternidad dice la biblia donde leímos en salmos 103 17 eso quiere decir que es para lo que le temen es con lo que le temen que Dios tiene compromiso y el que le teme a Dios lo demuestra buscando su voluntad el que le teme a Dios y vive para Dios busca la respuesta en Dios no se precipita a tomar decisiones a priori no se precipita a irse alante el que teme a Dios siempre tiene la facultad de esperar que él se manifieste Dios cuando no nos llama cuando nos prepara cuando nos envía él se toma su tiempo o acaso es que usted se cree que Dios no lo puede hacer en un chasquido de dedo Dios lo puede hacer pero Dios se asegura que usted digiera la información que él le está trazando Dios quiere que cuando usted camine con él como camino en o usted entienda con quién está caminando porque hay mucha gente hoy que se han tomado la gloria de dios porque han ido muy apresurado no le han dado tiempo para digerir la información que Dios le está dando mis hermanos se hace necesario que en el tiempo que estamos viviendo despejar muchas bullas nosotros tenemos que ponernos aquí un cabestro mirar hacia alante estar sujeto a lo que está alante mirando al blanco de la soberana vocación al punto fijo de lo que es el autor y consumador de la fe que es nuestro señor Jesucristo porque porque todos los días cada día que vivimos es un tiempo de tomar decisiones inclusive hay cosas que se presentan de sorpresa hay cosas que vienen que usted no la esperaba para este día que usted no la espera para mañana pero cuando usted tiene sus pies bien ceñido cuando usted tiene el calzado apresto del evangelio de la paz usted en paz va a esperar usted seguro va a esperar usted firme no se va a mover de su lugar usted ninguna ningún viento extraño lo va a desenfocalizar ningún viento extraño que aparezca ninguna voz extraña ninguna voz suave lo va a sacar a usted de lo que usted le ha creído a Dios porque porque su camino es el camino que es Jesucristo como él dijo yo soy el camino la verdad y la vida todo el que cree en el señor Jesucristo todo el que ha sido marcado ceñido sellado guiado por el espíritu no se va a apresurar mire lo mejor es donde usted está por el señor le digo esto porque hay personas que se apresuran en tener lo mejor y que lo mejor póngase a pensar nosotros como cristianos que es lo mejor quizá el mundo le va a contestar rápidamente que lo mejor es tener bueno una casa un apartamento de 5 millones, de 10 millones de dólares, vivir allí, vivir acá, vivir en Dubái, bueno, eso puede ser lo mejor para el que no conoce a Dios, pero para mí lo mejor es donde Dios me ha señalado con su dedo que yo debo de estar, donde Dios me ha puesto una asignación, donde Dios me respalda a través de su palabra y de su poder maravilloso, para mí el mejor lugar es el que Dios ha preparado en su tiempo para que yo fluya, para que yo me ensanche, para que yo crezca, para que se me amplíe el conocimiento, el de nuevo, la fluidez de su palabra, no solamente para hablarla, no solamente para compartirla, sino para lo más principal, para vivirla, porque la palabra que yo doy antes de llegar a usted, ya yo tengo que tener un tiempo viviéndola, yo tengo que comprobarme a mí misma que yo vivo bajo los preceptos de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende, no porque yo sea más santa, no porque yo ayune más, no porque yo no baje del monte, vive en el monte y no baje de ahí, y tengo una santidad que los hermanos no se me puedan pegar, no, no por eso, sino porque la sinceridad, la transparencia, la vivencia de mi evangelio, le diga a Dios y a todo el que me rodea, que hay verdad, que hay justicia, que mis pasos van firmes hacia adelante, confiando y creyendo que solamente, solamente Dios puede ayudar a todo aquel que le cree, por eso en este día, yo te digo a ti, que aunque haya camino, que al hombre le parecen derechos, pero son torcidos, y son caminos de muerte, son caminos cerrados, son caminos que están bloqueados, si tú conoces a Dios, y te diriges por Dios, y tú sigues y prosigues, el blanco de la soberana vocación, para ti no va a haber derrota, para ti no va a haber fracaso, para ti no va a haber, óyeme bien, atraso, no va a haber bruma, no va a haber lugar, donde tú no puedas ver, con tus ojos espirituales, donde está Dios, y donde no está Dios, porque todo tú lo vas a discernir, por el espíritu, si hay hombre, que todavía hay hombre, lamentablemente hay hombre, muchos hombres, que están ciegos, y cuando hablo de hombre, me estoy refiriendo a hombre y a mujer, como cuerpo de Cristo, que están pensando, en buscar, un bienestar, dejando un bienestar, que Dios le dio, como lo que dejan la familia, la integridad de la familia, dígase mamá, papá, los hermanos, los hijos, y se van lejos, porque necesitan una visa, necesitan irse a un lugar, a buscar una visa, porque quieren establecer, económicamente mejor su familia, quien le dijo a usted, Dios divide familia, Dios separa esposo, de esposa, Dios separa, Dios divide, a los hermanitos, en la casa, unos se van con mamá, otros se van con papá, y otros se van con abuela, porque a veces se van la pareja, junta, o a veces se va uno, y el otro no se va, en que termina ese hogar, usted conoce uno, dígame uno, que usted conozca, que le haya ido bien, porque todavía alcanza en su propósito, dentro de lo que es, lo humano, lo natural, ya esa familia, se perdió mucho contacto, se perdieron muchos orígenes, muchas raíces, que tenían que crecer ligadas, fundamentadas, en el vínculo del amor, del seno de la familia, y cuando se pierde eso, hay un devarajuste tan grande, que eso sigue, a las próximas generaciones, entonces, por eso es importante para mí, decirle a usted, que los caminos del Señor, son los perfectos, que el camino, que nosotros hemos tomado, la decisión de seguir, ese es el correcto, ese es el perfecto, ese es el que lleva a vida eterna, y a plenitud de gozo, porque el problema, es que nosotros estamos buscando gozo, en lo que es, lo material, si tengo mucho, me gozo mucho, entre más tengo, yo más gozo tengo, si tengo la nevera llena de comida, yo estoy tranquila y gozosa, y me río hasta del chiste más malo, ¿por qué? porque yo tengo provisión en mi casa, mentira del diablo, mi gozo no depende de eso, mi gozo no viene de ahí, no se puede originar de ahí, mi gozo es en la paz que da Cristo, una paz que sobrepasa, todo entendimiento, todo conocimiento, todo planteamiento, del hombre, de la humanidad, de la sociedad, de la cultura, de todo lo que podamos creer y pensar, mi gozo viene de Dios, y mi gozo está fundamentado, en que cada paso, que yo voy a dirigirme, yo puedo, usted puede, tener sueños, y plantearlo, y bosquejarlo, y hacerse planes, para largo, o corto, futuro, eso no es malo, lo que es malo, que Dios no esté ahí, lo que es malo, y peligroso, es que usted no ponga a Dios, en primer lugar, mire por ejemplo, acabamos de pasar, la semana de asueto, la semana santa, muchas personas, y yo no se lo critico, no soy quien para criticárselo, esto es un análisis mío, retropectivo, que yo me hago por dentro, muchas personas, se van para lugares, porque tienen esos días, de vacaciones, y ok, perfecto, yo eso no lo censuro, lo que yo sí censuro, es, que a Dios, donde vayan, no lo busquen, yo lo que censuro, es, que si van a compartir, con sus seres queridos, en un pueblo, en una zona rural, o aquí mismo, en la zona, de la capital, no busquen compartir, no busquen una hora, no busquen un tiempo, para hablar de Dios, para compartir, de las cosas, que supuestamente sucedieron, digo supuestamente, porque la semana santa, nosotros la celebramos, de una manera, y en otros lugares, la celebran de otra manera, y lo que dice la Biblia, acerca de la crucifixión de Jesús, lo que él pasó, vamos a suponer, sin señalar tiempo, lo que Dios pasó, hablar de su, flagelación, de su sacrificio, en la cruz del Calvario, del por qué, porque siempre, en la familia, cuando nos reunimos, aquí, allá, en el campo, hay personas, o jóvenes, o adolescentes, o niños, ancianos, que no saben, que no entienden, que no conocen, esta noticia, pueden haber oído, algo así, ocasionalmente, pero no conocen, realmente, lo que pasó, entonces, por eso, es necesario, que nosotros, saquemos un momento aparte, ya sea, en una laguna, en un campo, en una playa, en un río, o en la sala, de nuestra casa, y hacer esa reunión, que así, con el mismo gozo, que nos fuimos, a reunir, para compartir, saquemos ese par de horas, para hablar, de las cosas del Señor, y poner a los hijos, a los nietos, a los ancianos, a las, a las viudas, a las que estén solteras, o solteros, hablar, opinen, que ustedes ven, como ustedes ven, en este tiempo, como fue de diferentes tiempos atrás, como ustedes lo sienten, ahora, que si la gente, está más vulnerable, o la gente, está más endurecido, que usted ve, qué cosas, si usted podría cambiar, en medio de su sociedad, en medio de su medio ambiente, acerca de cómo la humanidad, está manejándose, acerca del amor, acerca de la violencia, porque la gente, está tan airado, tan contencioso, tan problemático, porque la gente, está cargado de estrés, porque la gente, lo está oprimiendo, una opresión terrible, que se están quitando la vida, porque, oímos tantas cosas, en la noticia, en medio de la sociedad, porque la gente, no está conforme, todas esas cosas, deberíamos de hablarla, de planteárnosla, cada vez, que tengamos la oportunidad, de reunirnos, en familia, hoy, yo conozco familia, que antes, eran un ministerio, completamente la familia, eran casa de Dios, y puerta del cielo, que llegaba a esa casa, y desde el más grande, hasta el más pequeño, tenía, una vocación, una dirección, un compromiso, una responsabilidad, con lo que es, el reino de Dios, y su justicia, pero, hicieron malas decisiones, tomaron malas decisiones, direccionaron, ellos mismos, su vida, hacia donde, debía de ir, en vez de dejar, que el Espíritu Santo, lo guíe, porque cuando, el Espíritu Santo, nos guía, hermano, no quiere decir, que vamos a estar, plenamente, gozoso, y muerto, de risa, hay tramos, de la vida, de tu vida, y de mi vida, que aunque el Espíritu Santo, esté ahí guiando, hay tramos, que son de lágrimas, de lloro, hay, hay momentos, que son de enfermedad, hay momentos, que son de soledad, pero el Espíritu Santo, está ahí, y eso es lo que importa, cuando el Espíritu Santo, está ahí, en medio de una soledad, tú no coges una soga, para ahorcarte, cuando el Espíritu Santo, está ahí, en medio de la escasez, tú no sales a robar, ni a matar, tú no sales a maquinar, aunque el diablo, te ponga los pensamientos, y aunque vengan, insinuaciones del enemigo, tú no vas a ser lo mal hecho, porque el que, el que es guiado, por el Espíritu, por torpe que sea, no se va a extraviar, el que es guiado, por el Espíritu, puede que no sepa, ni hablar bien, que no haya estudiado, que no sepa, que sea un analfabeto, pero no se va a extraviar, porque las cosas del Espíritu, que hace con nosotros, no son de este mundo, las cosas del Espíritu, son para llevarnos, a vida eterna, por eso dice la Biblia, en el Salmo 103, versículo 17, que desde la eternidad, y hasta la eternidad, oígame bien, lo que dice, es la misericordia de Dios, sobre lo que le temen, y hay una promesa, para los hijos de los hijos, hay una promesa, para los hijos de Dios, pero que pasa, tienen que ordenarse, fíjense lo que dice aquí, yo se lo quiero leer, desde el principio, dice, más la misericordia de Jehová, es desde la eternidad, y hasta la eternidad, sobre lo que le temen, el que le teme, se guía, por el Espíritu, el que le teme, no pelea, con el Espíritu, se deja guiar, manso y humilde, el que le teme a Dios, no busca, un lugar para brillar, no busca, el lugar más alto, para verse, de lejos, busca lo que Dios, le declare, lo que Dios, le designe, usted puede tener, el sótano, y si Dios fue el que lo puso, usted está mejor, que el que está allá arriba, que lo puso el diablo, cuando usted está guiado, por el Espíritu, sus decisiones, están en base, a lo que el Espíritu diga, a lo que Dios diga, no importa, que el otro ande en un Ferrari, y usted ande con una burra, o un burro, o un motorcito, o cualquier cosa, en chancleta, que usted ande, en un triciclo, cayéndosele a pedazos, usted está mejor, hay procesos, que hay que pasárselo a Dios, hay situaciones, que hay que pasárselo a Dios, usted tiene que estar, donde Dios diga, porque si usted no está, donde Dios dice, entonces usted está andando, en su propia opinión, en su propio capricho, en su propio deseo, en su propia voluntad, la carne lo está dirigiendo, la carne que lo está guiando, donde debe de ir, y donde no debe de ir, y cuando es la carne, Dios está lejos de ahí, porque la carne no se somete, ni tampoco puede, entonces, para mí, no hay lugar de cabecera, en la mesa, para mí, no está la mejor habitación, en la casa, ni la mejor casa, en el barrio, para mí, está lo mejor, cuando Dios está, donde él me dijo, que estuviera, yo tengo el mejor vehículo, cuando Dios me dio, el que él quiso darme, mucha gente dice que no, mucha gente piensa que no, y más en estos últimos tiempos, de la proximería de la iglesia, que estamos pensando, en que la grandeza, está en lo que tenemos, pues gracias a Dios, ese síndrome, a mí no me va a dar, porque Jesucristo, me vacunó con su sangre, y tengo su sangre fluyendo, y tengo el sello del espíritu, que dice la Biblia, y teniendo este sello, sabe el espíritu, lo que le pertenece, conoce Dios, lo que son de él, mire déjeme decirle hermano, que esto es tan fuerte, esto de ser dirigido, por el espíritu, y más en estos últimos tiempos, que hay muchísimas ofertas, que el diablo, oiga bien, está ofertando, al 3 por 1, al 4 por 1, al 10 por 1, hasta la puerta de su casa, va y le toca la puerta, es más, ni la toca, se mete, y le dice, mira lo que te tengo, mira lo que te ofrezco, con todos estos avances, tecnológicos que hay, como ha avanzado, la tecnología, como una gente, en este país, se comunique, en fracciones de segundo, con el polo norte, y con el polo sur, eso es lo que está ofreciendo, el diablo, porque sabe, que el que no está dirigido, por Dios, no va para ninguna parte, el que no está dirigido, por Dios, puede viajar, el mundo entero, puede irse a Marte, a cualquier planeta, de este sistema solar, y no llega, no ha avanzado, oígame bien, no ha avanzado, ni un paso, ni siquiera, delante de su narice, ¿por qué? porque el que se dirige por Dios, y camina por Dios, ese ha llegado lejos, aunque no haya salido, de la cueva, donde estaba Elías, o de la cisterna, donde metieron, a Jeremías, oígame bien, o aunque esté en la situación, de Abacú, aunque no haya vacas, en los corrales, aunque el olivo, no dé su fruto, aunque no haya higuera, oígame bien, aunque, aunque no haya leche, aunque no haya mantequilla, aunque no haya leña, para juntar el fogón, aunque no haya una sábana, para atender la cama, aunque el piso, sea de tierra, aunque la casa, sea una choza, oígame bien, cuando tú estás, en lo que Dios ha dicho, nadie te puede hablar, pluma de burro, nadie te puede hablar, de opulencia, nadie te puede hablar, de oro, ni de plata, ni de piedra preciosa, porque tú entiendes, tú estás claro, que tu piedra preciosa, es el aquí, y el ahora de Dios, es el donde Dios, señaló para ti, es donde Dios, te está dando la forma, el perfil, para que proyecte, oígame bien, para que ilumine, para que irradie, lo que tú tienes, de Dios, porque lo que tú tienes, de Dios, es que le va a hablar, a otro, que anda sin fe, sin esperanza, por ahí, lo que tú tienes, de Dios, es lo que va, a despertar, en otros, que están secos, que están áridos, que están sedientos, van a ver, oh, pero mira fulana, yo la veo tranquila, yo la veo, en su casa tranquila, yo no veo, que en su casa, hay mucha bulla, no hay nada, creo que no tienen, ni mueble, donde sentarse, oye, pero hasta cuando uno, pasa por el frente, de esa casa, como que hay algo, que se transmite, yo siento algo, una brisa, yo siento un aire fresco, yo siento una paz, cuando hablo con fulana, con fulano, y esa gente, no tienen nada, esa gente, no tienen nada, no es que yo estoy diciendo, hermano, que el tener, sea malo, no es que las, las riquezas, sean malas, no es que el que usted, tenga un buen vehículo, sea malo, lo que es malo, es tenerlo, sin Dios, haberte lo dado, porque por ahí, yo conozco, un montón de gente, que están diciendo, que lo que tienen, se lo dio Dios, pero su fruto, están diciendo lo contrario, que no es chisme, ni es que yo me estoy fijando, lo que no me tengo que fijar, es que la Biblia dice, Jesús mismo dijo, por su fruto, lo conoceréis, entonces, háblame primero de fruto, háblame primero de integridad, háblame primero de fidelidad, del amor de Dios, escasea, que está escaseando, ya grabamos un programa, acerca del amor, porque, mi hermano, lamentablemente, y todo el mundo, corre por lo suyo, eso no es malo, lo malo, es que no esté Dios ahí, cuando yo puedo compartir, de lo que yo tengo, de la bendición, que Dios me ha dado, cuando yo puedo compartir, cuando yo sé, de dónde, proviene, lo que tengo, y como yo sé, que proviene de Dios, la fuente inagotable, oiga, ahí no se acaban, los recursos, porque si tú, impartes sabiduría, dando enseñanza, Dios te hace más sabio, si tú, imparte, un plátano, que tú tengas en tu casa, tú lo, lo comparte con alguien, que no tiene nada, oye, tú no te vas a quedar con hambre, ni tus hijos, al otro día, no van a tener que comer, al contrario, yo no sé de dónde, ni cómo, pero de que llega a la puerta, de tu casa, la provisión la llega, entonces, yo no digo, que tener sea más, que tener cosas, sea malo, sino, de dónde viene, tu provisión, quién está patrocinando, tu provisión, quién te está inquietando, a que tú no duermas de noche, ni que porque tú tienes que ver, si te ven yola, para ver si tu situación cambia, a ver si tú, si alguien por ahí, te da un consejo, o te dice, métete en tal negocio, métete a prestamista, monta un negocio, mire hermano, nada de lo que Dios le diga a usted, de lo que Dios no le diga a usted, no lo haga, no lo haga, que pagar consecuencias, de una mala acción, es malo, es terrible, una cosa es, pagar, consecuencias, de malas decisiones, y otra cosa es, pasar por un propósito, por algo determinado, que Dios quiere, pulir en usted, es diferente, yo he pasado, por muchísimas situaciones, y he dejado que Dios haga en mí, que Dios fluya en mí, cosas que yo no he entendido, pero no me despego de Dios, no me despego de Dios, ¿sabe por qué? porque muchas veces, nosotros decimos, Dios no nos oye, Dios si nos oye, es nosotros que nos oímos a Dios, porque Dios, cuando está interesado, en que tú fluyes, en que tú crezcas, en que tú te ensanches, Dios te está guiando, Dios te va a guiar, lo que pasa, que hay cosas, que vienen de parte de Dios, que no nos convienen, o que no nos gustan, o que queremos evitar la fatiga, porque queremos, tú sabes qué, saltar los escalones, no queremos subirlo uno a uno, y cuando eso nos pasa a nosotros, vamos violando toda la ley, todo lo que Dios ha establecido, en sus mandamientos, vamos violando a dieta y siniestra, y creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, y que nos la estamos comiendo, y nosotros lo que nos estamos, es enterrando vivo, ¿sabe por qué? porque cuando, si venimos arrepentidos, Dios nos perdona, Dios a todo el que se humilla, lo perdona, pero entonces, te manda a hacer cola, comience otra vez, vaya, vaya para la cola allá atrás, y comience de nuevo, porque todo lo que usted ha hecho hasta ahora, hay que debaratarlo, y hacerlo de nuevo, demónteme todos esos andamiajes, todos esos anaqueles, todos esos cruzacalles, todas esas vallas, toda esa publicidad, que usted anunció, sin mi fundamento, quítela, y coja para la cola, a comenzar de nuevo, porque yo no me confabulo, con el pecado, Dios no se confabula con el pecado, con lo que está mal hecho, por eso, cuando vamos a construir, cuando vamos a edificar, tenemos que tener muy en cuenta, sobre qué estamos edificando, y cómo vamos a edificar, cómo vamos a construir, sobre una plataforma, que ya Dios dijo, y estableció, a Dios no se le puede venir, con cosas extrañas, usted no puede venir delante de Dios, con fuego extraño, y que porque usted es, porque usted es hijo fulanito de tal, mire lo que le pasó a Biot y a Nadat, ¿por qué? porque ellos se pensaron, que como yo era hijo de sacerdote, y estaba marcado para en su momento, en su tiempo, hacer, ellos pensaron que se podían adelantar, se adelantaron, y fueron con fuego extraño, hay camino, oiga, hay decisión, que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte, donde Dios no está, por más bonito que el camino sea, por más oro que usted vea, por más cristalino que usted vea, que está ese camino, si Dios no está ahí, es un camino de muerte, aunque se lo ofrezca a mamá, aunque usted camine, con su papá que lo engendró, aunque usted camine con un hermano, que usted lo quiere mucho, con un amigo, usted está mal, yo estoy mal, porque solamente, el camino de la verdad, y de la justicia, es el que nos lleva a camino de vida, y ese camino de vida, ese camino de vida, solamente lo vamos a encontrar en el Señor, no hay otro, así que yo quiero decirle, aparte de todo lo que le he dicho, mis amados, amigos, hermanos, y hermanos, que cada cosa que usted decida, investigue, asegúrese primero, si usted está cogiendo el camino correcto, si Dios está en el asunto, si Dios es que lo está llevando, si Dios es que lo está impulsando, Dios habla, Dios confirma, Dios se asegura, que usted entendió el mensaje, así que en esta tarde, sin más preámbulo, analice esta palabra, y de ahora en adelante, verifique bien, si donde usted está, es en el lugar donde Dios lo ha puesto, Dios le bendiga, Dios le guarde, un placer para mí, y hasta otra oportunidad, con usted de la pastora, Delva de Ruso, el que se quiera comunicar conmigo, puede llamarme, a mi celular, 829-404-9555, Dios le bendiga, un abrazo. ¡Gracias!